Liderazgo y clima organizacional en la compañía Casa Toro S.A. Objetivos de la organización DescomoTal es una empresa líder en la industria automotriz en temas de comercialización y venta de vehículos tanto nuevos como usados y que cuenta con más de 8 marcas en el mercado, mejorando continuamente los procesos mediante la generación de acciones correctivas y preventivas que conllevan a lograr niveles superiores de calidad, determinar y cumplir los requisitos del cliente a través de nuestros procesos misionales con el propósito de aumentar su satisfacción. Puestos de trabajo En la compañía de labor, en el área de nómina se evidencia un buen grupo de trabajo, el cual cuenta con un buen entorno laboral, agradable. Sin embargo, la causa a raíz de este tema de fortalecimiento se volvió un poco monótono cuando los demás compañeros de la planta realizan algunos aportes y comentarios un poco mal deseados, ya que nosotros somos practicantes del área. Esto conlleva a que se tornen de pronto algunas malas entendidas o malas palabras entre la parte administrativa y nosotros los practicantes. Por dado caso, se tienen diferentes niveles de empatía. Entonces, como podemos visualizar, el primer nivel de empatía está enfocado a más o menos un 80-85% mi nivel de empatía con mis demás compañeros. Este, ¿por qué tan bajo? Pues por los diferentes comentarios y actividades que los demás realizan con uno, ya que lo ven como un empleado más o como los empleados de ellos. Y el nivel de empatía de mis compañeros conmigo, pues, es ya un poco más elevado, tiene un mayor porcentaje, pues algunos de ellos ya son compañeristas, lo tratan con respeto y lo tratan a uno como un aspirante más o como un empleado más de la empresa. Los modelos de capacitación a implementar, pues, desde el área de recursos humanos, se desea, pues, que implementen charlas de compañerismo, actividades lúdicos, recreativas, pausas activas e integraciones de campo. Todas estas actividades se planean hacer con el objetivo de dar un mejor entorno al área. Eso en primer lugar y además para que dejemos el estrés o la rutina de siempre estar en el trabajo con, pues, ya un poco de actividades y demás acumuladas, debido a la carga laboral, pues, que se maneja, que es bastante alta. Todos estos temas y conflictos suceden por lo anterior mencionado. Por lo tanto, pues, se desea realizar este tipo de actividades. Tipos de capacitaciones. Capacitación formal y capacitación de trabajo. La capacitación formal, esta se corresponde con las actividades institucionales que se puedan implementar a una persona o a un determinado grupo de personas, con la finalidad de que estos puedan adquirir un nuevo conocimiento que deseen aplicar para un beneficio. Entonces, en este caso, pues, vendría siendo la capacitación tanto para el grupo como para los practicantes del área. La capacitación de trabajo es una aplicación de aprendizaje complementaria a la capacitación de trabajo. Esta representa un proceso de enseñanza por el cual la persona se adapta a las nuevas oportunidades. En este caso, esta aplicación, esta capacitación aplicaría para nosotros los practicantes y también para las personas que, en dado caso a la compañía llegue a cambiarles el puesto, a mejorar su puesto, pues, a subir como tal de estrato en el área, a subir de nivel. Entonces, pues, se aplicaría este tipo de capacitación tanto para ellos como para el grupo. Y, pues, los resultados esperados, pues, están teniendo en cuenta a lo que es el compañerismo, respeto, colaboración y unión en equipo. Todo esto, pues, con el objetivo de que los practicantes y el área, pues, se vean en un mejor entorno. Entonces, el compañerismo, pues, que cada uno de nosotros demos lo mejor y inculquemos los valores que, pues, siempre hemos mantenido. El respeto, pues, que entre compañeros nos tratemos de buena manera y tratemos de solucionar todos nuestros problemas y nuestros malentendidos. La colaboración. La colaboración, pues, es un tema que siempre ha estado como dentro de la empresa, siempre nos colaboramos, pero, pues, se desea que se mejore un poco más. Y la unión en equipo, pues, que sería, como tal, el punto fundamental de esta conversación, de esta práctica. Eso sería todo. Muchas gracias.